como usted. Entonces, siguiendo con lo del famoso diputado Guillermo Gallegos, este video es importante porque gracias a Dios va a quedar grabado en YouTube y para que la gente se dé cuenta que a partir del día de mañana, miércoles 8 de enero, ya la gente ya no va a estar hablando del caso de Guillermo Gallegos. Y simple y sencillamente porque Guillermo Gallegos tiene conexiones con los emisarios negros de nuevas ideas. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Guillermo Gallegos tiene conexiones con los emisarios negros de nuevas ideas para que ya no lo molesten con el famoso nepotismo. Porque el problema de él no solo es el nepotismo de la ciudad. El problema de él son las corrupciones que él ha hecho avalados por el Partido Arena y por el Partido FMLN desde el pasado. Por eso es que él se cree que no lo pueden buscar. Y claro está, él necesita el apoyo de los emisarios negros de nuevas ideas para que no lo toquen y no lo puedan juzgar. Para mí, este baboso de Guillermo Gallegos todavía es peor lacra, peor lacra que Norman Quijano e inclusive que del famoso expresidente de la República, Mauricio lo que pasa es que él supuestamente escudado de que Dios lo protege. Porque según él, todas las religiones lo protege. Según él es católico, evangélico, bautista, protestante, testigo de Jerobá. Todas las religiones lo protegen a él. Pero por favor pueblo salvadoreño, no nos quedemos callados en esto. Yo voy a seguir haciendo videos y voy a recalcar este punto. No nos quedemos callados sobre los datos de corrupción, datos de lavado de dinero y de haber trabajado a favor de arena y del FMLN. Este pseudo diputado Guillermo Gallegos para hacerle mal a todo el pueblo salvadoreño. Y todavía sigue haciendo mal y todavía se va a querer reelegir para el febrero de 2021. Por favor, señores, vuelvo y lo repito. Yo, Jimmy Lozano, les digo a ustedes, no dejemos atrás el caso de nepotismo de Guillermo Gallegos, el caso de corrupción de Guillermo Gallegos y ni el caso de lavado de dinero de Guillermo Gallegos siendo presidente de la Asamblea Legislativa de Salvador. No lo dejemos callado, así como los emisarios negros de Nueva Idea han pedido que se quede callado y ya no les sigue. Que sí es cierto que este caso comenzó por Johnny Wright, pero a mí me vale riata que sea que haya comenzado por uno en enero, por uno del FMLN o por uno del PCN. Aquí el problema es que esta persona ha venido haciendo mal desde muchos años atrás. Ahí les estoy poniendo todos los memes que le han sacado a esta gente, a esta persona y de todos los datos de corrupción que han sacado. Entonces, por favor, pueblo salvadoreño, no nos dejemos engañar. De aquí, desde enero del 2020 hasta febrero del 2021, yo voy a seguir denunciando que este tipo de personas de corrupción. A mí me da risa que a mí me dicen que yo soy el que hago corrupción por andar pidiendo dinero a nombre de Nueva Idea. Cosa que fue dos años atrás por el estúpido de Alejandro Meys. Y miren en la foto con quién está Alejandro Meys. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Pero pueblo salvadoreño, no nos dejemos engañar por esta persona. Sigamos denunciando y específicamente al diputado Guillermo Gallegos para que este diputado no sea reelegido en febrero del 2021. Por los casos de nepotismo, por los casos de lavado de dinero y por los casos de corrupción que él hizo cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ok. Y para...